El Ecuador quiere paz. El Ecuador necesita una salida inmediata a este conflicto. Para que no haya violencia, ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales, lideradas por la CONAIE, se convoquen y reúnan en el Ágora de la Casa de la Cultura, de manera que puedan llevar a cabo su Asamblea con orden y bajo su responsabilidad. Este mensaje del Gobierno Nacional, en aras del diálogo y de la paz, tiene como único propósito que cesen los cierres de vías, las manifestaciones violentas y los ataques en distintos lugares de nuestro país, y exige como respuesta la libre movilidad de personas y de bienes, especialmente alimentos y medicinas, y que la protesta social se realice dentro del marco de la ley. Miles de ecuatorianos en distintos lugares de nuestra patria se están expresando voluntariamente en defensa de la paz y el trabajo. A ustedes, sepan que el Gobierno los ha escuchado y está dando todos los pasos para que sus voces y sus manifestaciones se concreten en soluciones efectivas y definitivas. Invitamos una vez más a iniciar de manera inmediata el diálogo que nos lleve a dar respuesta, sin dilaciones, a las aspiraciones de paz y prosperidad que todos los ecuatorianos esperamos. Gracias.